Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo son 8 tips para tener pestañas súper enormes. Va desde el maquillaje hasta el cuidado y bueno, un montón de cositas. Así que si quieres ver todo esto, no te vayas. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque seguramente va a haber algo que no sepas y que te va a ayudar muchísimo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. El tip número 1 es desmaquillar con los dedos. Para mí, desmaquillar con los dedos me ha ayudado muchísimo a tratar más suavemente la zona de los ojos. Lo que yo hago es untarme desmaquillante en los dedos y aplicarlo en las pestañitas. Lo dejo reposar más o menos 5 minutos por mucho y después empiezo a friccionar muy suavemente para no lastimarme mis ojitos. De esta forma, el maquillaje sale súper fácil. No te vas a lastimar los ojos, no te vas a estar tallándote o irritándote incluso la piel del contorno de los ojos. Lo mejor siempre es intentar no chuzar o molestar mucho los párpados y los ojos por nuestra salud y también incluso por el planeta si no estamos botando y botando y botando algodón todo el tiempo. Ahora, nuestro tip número 2. Es súper importante porque va relacionado con el anterior y es que muchas veces no sabemos qué tipo de desmaquillante usar y aquí está la solución y la explicación súper fácil. Tienes que utilizar el desmaquillante adecuado para el tipo de pestañina que estás utilizando. Para las pestañinas a prueba de agua siempre vas a tener que utilizar un desmaquillante que tenga aceite. Más o menos como este que es un desmaquillante bifásico de la marca Lebel. Aquí está como agitadito, pero pues usualmente sin revolver. Aquí es aceite y abajito está el agüita. Las pestañinas a prueba de agua no te las puedes retirar con agua. ¿Por qué? Porque te vas a tener que tallar muchísimo. Prácticamente te vas a tener que arrancar las pestañas. La única forma de diluir bien esta pestañina es con alguna sustancia aceitosa como lo son este tipo de desmaquillantes bifásicos. Hay otros desmaquillantes que son como solo aceite, pero ten mucho cuidado con utilizar otros tipos de aceites como de cocina y otros aceites que te pueden llegar a irritar los ojos. Por favor, muchísimo cuidado con tus ojos e incluso si esos aceites te caen en el resto del rostro pueden sacarte granitos. Así que por favor, ten mucho cuidado. Si vas a utilizar pestañina lavable porque Dios te bendijo con el mejor tipo de pestañas que a mí me parece que hay, que son las crespitas hermosas. No hay mucho merequete que hay con las lavables. Puedes utilizar cualquier tipo de desmaquillante. Preferiblemente que sea hecho para la zona de los ojos porque si no te puede irritar en la parte interna. El tercer tip. Nunca de los jamases te vayas a dormir sin desmaquillarte los ojos, bueno la piel incluso, pero aquí estamos hablando de las pestañas. Porque se te va a debilitar muchísimo la pestaña, se puede empezar a partir, se te pueden empezar a caer y demás. Así que es muy importante que las desmaquilles y bien desmaquilladas, procurando siempre de la raíz hasta las puntas. El cuarto punto, el cual tú puedes decir, no, no tiene mucho que ver, pero créeme que sí tiene muchísimo que ver, y es llevar una alimentación sana. Eso se verá reflejado en nuestra piel, en nuestras uñas, en nuestras pestañas, en el cabello, en todo. Así que por favor, no dejes de comer fruta, no dejes de comer verduras. Es muy importante que nuestra alimentación esté bien balanceada y que llevemos una vida sana. Ahora, el tip número 5. Identifica el tipo de pestañina que va con tus pestañas. Con pestañina me refiero a máscara de pestañas. O sea, en Colombia le decimos pestañina, pero de pronto en otros lugares sé que le dicen es como máscara de pestañas o rimel por la marca, pero bueno. Si tus pestañas son de burro como las mías, o sea, van hacia abajo, siempre vas a tener que utilizar pestañinas a prueba de agua o resistentes al agua. Bueno, este tipo de pestañinas que contienen ceras que nos van a mantener el rizo. Lo que pasa con las pestañas lavables es que son muy húmedas y nos van a bajar las pestañas al igual que lo haría el agua. Así que si después de encrespar de las pestañas te aplicas tu pestañina y se te caen es porque probablemente esa pestañina es muy húmeda. Tengo muchísimas reseñas de pestañinas y probablemente vas a encontrar alguna que te funcione. Ahora, si tienes nuevamente las pestañas porque eres la favorita de Dios, las pestañas más bonitas del mundo, o sea, así, súper crespitas, bueno y demás, puedes utilizar tanto waterproof como lavable. Tú no tienes que preocuparte mucho de la vida, a ti todo te sirve, te envidio. Les voy a contar aquí brevemente cómo me pasaba antes de haber descubierto esto. Primero me encrespaba las pestañas, bueno, bla, 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 después cogía la pestañina, me la aplicaba y lo que tenía que hacer después era encresparme las pestañas y así ya tenía mis pestañas súper maltratadas y se me empezaron a caer. Y bueno, ya fue después que lo descubrí, así que espero ayudarte a ti si también te pasa eso. Eh, sí. Usualmente este tipo de cepillos son los mejores para dar volumen, este tipo de cepillos los mejores para dar largo y este tipo de cepillos los mejores para dar largo y volumen. Asimismo te recomiendo que siempre, siempre, siempre busques reseñas de pestañinas antes de comprarlas. Así vas a tener una idea más clara de qué es lo que te va a llegar. Busca a alguien que tenga tu mismo tipo de pestañas que sean largas pero hacia abajo o cortitas y hacia abajo o cortitas y así, bueno, y demás. Aquí en YouTube vas a encontrar reseñas de todo, así que por eso no hay problema. Ahora el tip número 6 es pues cómo yo manquillo mis pestañas sin aplicar y aplicar y aplicar capas y que ya se vean así súper largas y súper... Me encanta. Mi primer paso es encresparlas y mi tuincelio favorito es la cuchara porque no te va a lastimar las pestañas, no te va a jalar de la raíz, no te va a generar ningún problema si la sabes usar. Y para eso yo estoy aquí para enseñarte si nunca has podido. La cuchara de preferencia tiene que tener esto como delgadito, la idea es que no sea muy muy gruesa porque si no, pues no te va a encrespar bien. Solamente la pones, la subes y deslizas. No me estoy lastimando o si no el ojo lo tuviera rojo. Ni siquiera me jaló las pestañas, no tengo ningún problema. Esto también es muy chévere porque de esta forma puedes llegar a todas las esquinitas. Vamos a conseguir pestañas que se vean más naturalmente rizadas, si las tienes como yo, de burro. Ya una vez tenemos esta parte, si tú quieres que las pestañas te vean así súper largas, lo que vas a hacer es coger y aprietas en la raíz. Solamente aprietas, ya no deslizas sino que aprietas. Y de esta forma lo que vamos a conseguir es que la raíz ya esté más curva que la parte de arriba y la parte de arriba aún siga manteniendo como esa curvita de pestañas naturalmente rizadas. Ahora vamos a ir por nuestra máscara de pestañas favorita, la mía es The Falsies Push Up Angel de Maybelline. Pero esa máscara no la tengo aquí, así que pues puedes utilizar cualquier pestañina que te guste porque la técnica igual es muy buena. Ups. Y yo voy a estar utilizando esta que la probamos hace muy poquito, que es la More a primera vista de la marca Vogue. Lo primero que vamos a hacer, que es muy importante, que vas a quitar el exceso. Así vamos a tener mayor control sobre la cantidad de producto y los grumos que se pueden llegar a hacer en las pestañas. Vamos a poner un espejito mirando hacia arriba y tú pues vas a estar mirando hacia el espejo, o sea hacia abajo. Coges tu raíz y subes, raíz y subes. Tener el espejo desde abajo te da más o menos esta visión. Entonces de esa forma vas a tener la capacidad de pintar cada una de las pestañas. Ahora sí puedes ver un poco más en su enfrente y empezar a peinar. Los zigzags sirven muchísimo para dar volumen, ese es un gran tip. O si quieres que queden más separaditas, solamente haz rodillo con el pincel de la pestañina. Ahí ya todo depende de tu gusto. Ahora que ya tenemos así las pestañas bien pintaditas, desde la raíz hasta las puntas, lo que vamos a hacer es peinar esta punta hacia afuera y esta esquina hacia adentro. Y como se pudieron dar cuenta, no hay necesidad de una segunda capa. Me voy a limpiar esto y ya venimos para las pestañitas de abajo. En las pestañas de abajo a mí me encanta aplicar primero una prebase. Esta es una base tratamiento de la marca BITU. Venía en dos pasos, paso uno y paso dos. Pero el paso dos ya me lo gasté, entonces para que el envase fuera más chiquito, lo que hice fue romperlo y quedó horrible, pero muy funcional. En mi experiencia con el team pestañas de burro, siempre que aplico una prebase, me bajan las pestañas. Así que este paso lo recomiendo más que todo si tienes pestañas de burro en las pestañas de abajo, porque hace una gran diferencia. Este es así, blanquito, pues ya está un poquito gris porque se ensucia. Y básicamente lo que hago con esto es mirar hacia arriba. Una técnica para no mancharse mucho es coger la punta. Igual, como esto es blanquito, no se ve así como la mancha en el ojo, pero por si acaso. Primero como que lo untas así con la punta. Ya cuando ya todas estén como inundadas de tratamiento, vas a coger y empezar a peinar hacia abajo. Ahora vamos a dejar secar. Ya que está sequito, lo identifico porque ya no se ve tan blanco. Lo que voy a hacer es mirar hacia arriba. Nuevamente voy a limpiar el pincel. Empiezo a pintar las pestañas. Ahora las peino. Y lo más chévere de esto es que no tienen que aplicar muchísimas capas o muchísima cantidad para que ya se vea así de negro. Prácticamente parecen casi del mismo largo, sabiendo que las pestañas de arriba las tengo muchísimo más largas. Y esta es la gran diferencia que hace un primer. Si yo supiera de la existencia de algún primer para el team pestañas de burro, se las digo y les digo cómprenlo porque hace muchísima diferencia. Pero realmente para mi tipo de pestaña, que es caidita y demás, no conozco ningún primer que no me las baje. Y básicamente esta sería la diferencia entre unas pestañas de burro, caídas, sin volumen, sin mucho largo. Allá, con los truquitos, son muy pequeños, no te vas a demorar tanto aplicándote y aplicándote, aplicándote capas y después desmaquillándote y desmaquillándote y desmaquillándote las mil capas. Lo que más me gusta de esta técnica es que no hay que estar aplique y aplique y aplique capas porque después desmaquillarse. Pestañina. A prueba de agua, de las cuales te echaste muchísimas capas, es un complique y te terminas arrancando todas las pestañas y no tienes paciencia. Y ahora vamos con el tip número 7. Si usas encrespadores, por favor, intenta utilizar la cuchara. Pero bueno, si vas a seguir utilizando los encrespadores porque usar la cuchara te da miedo, porque bueno, las uñas, no sé, si tienes uñas muy largas, de pronto es difícil para ti, bueno y demás. Por favor, revisa el encrespador antes de utilizarlo. Te voy a contar aquí una historia que yo tuve, un poco dramática, para que a ti no te pase. Hace ya un tiempo, más o menos 8 años, yo antes de irme al colegio, pues como tengo pestañas de burro, me gustaba encresparme las pestañas. Yo utilizaba encrespador. Entonces estaba de afán en el baño, no encontraba mi encrespador, entonces le dije a mi hermana, por favor, préstame tu encrespador. Ni siquiera me respondió, así que yo cogí un encrespador que estaba por ahí y pa. Taqueté, 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 que me rajé las pestañas, me las quité, me las moché, parecía... O sea, me quedé sin pestañas. Y revisé el encrespador y lo que había pasado es que el caucho no estaba chocando con el metal de arriba. Cuando la cerré, lo que hice fue el efecto de una tijera, porque el metal de arriba, no sé, se había deformado, no sé qué le pasó. Se estaba chocando con el metal de abajo y pues me las corté, así que por favor, ten mucho cuidado con los encrespadores. Y si vas a seguir utilizando encrespadores, procura cambiar frecuentemente el cauchito. Para mí la cuchara es como lo mejor del mundo. Yo no sé por qué antes no usaba cuchara. Me encanta. Me encanta. Ahora, el tip número 8, el cual va como más relacionado también con la salud, es que si tu tipo de pestaña te pide utilizar pestañinas a prueba de agua, procura no hacerlo todos los días. Si abusas de esta aplicación y todos los días te estás echando y echando pestañinas a prueba de agua, es muy probable que tu ojo empiece a resecarse, que empiece a irritarse y pues ya nos estamos metiendo con los ojos solamente como por la vanidad de las pestañas. Así que por favor, ten mucho cuidado con esto. Procura tener tus pestañitas al natural el máximo tiempo posible. Si no vas a salir, pues para qué te las vas a maquillar. Las personas que utilizan las pestañinas pues lavables, normales, porque pueden utilizarlas y no se les van a bajar así las pestañas, pues no tienen tanto problema con esto del ojo seco. Pero pues nosotros, los que necesitamos pestañinas a prueba de agua, pues sí. Así que por favor, cuídate tus ojitos y aprendamos a querer también nuestras pestañitas naturales. No está de más solamente encrespárnoslas y ya. Y ahora vamos con el bonus, 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 porque aquí siempre hay un bonus. Es muy importante que tengas cuidado al aplicar aceites comedogénicos en la cara para desmaquillar los ojos. Yo hace un tiempo lo hacía, me desmaquillaba con aceite de coco y gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero el uso de estos aceites, no sé, el de oliva, bueno un montón de aceites que no van en la cara, nos pueden causar comedones en el ojo e infecciones. Así que siempre es muy importante que las cosas que van a tus ojos estén limpias, desinfectadas. Así que por favor, lava tu cucharita o desinfecta tu encrespador cuando lo vayas a utilizar. Procura no prestar mucho este tipo de utensilios, pues que son para los ojos. Es muy importante también que revises el olor de las pestañinas, que no haya cambiado, porque si empieza a oler como raro, como diferente, como apicho, te puede generar algo en el ojo. Así que por favor, ten mucho cuidado con esto. Y algo súper importante es siempre tener las manos limpias cuando vamos a trabajar en la zona. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó grabártelo, compartirte diferentes cosas, diferentes tips que a mí me sirven. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo. Igual ahí te recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas, puedes seguirme en una, en dos, en cuatro, en cinco o en ninguna, no hay problema. Yo soy feliz con que te sirvan mis videos y ya. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!